¿Qué es lo que nos han planteado los representantes empresariales a los partidos políticos de la isla y a los miembros del Senado, del Congreso de los Diputados y del Parlamento de Canarias es actuaciones urgentes para solucionar los problemas por los que ha pasado el aeropuerto de Lanzarote en el último mes aproximadamente? Por parte del Senador Marcos Hernández y yo mismo nos hemos comprometido a que el viernes próximo ofreceremos el resultado de nuestras gestiones en el sentido de que ya ahora mismo nos vamos a poner en contacto con AENA, con el presidente de AENA con el que ayer hablamos en varias ocasiones a lo largo del día, le vamos a plantear cuáles son los problemas que hoy nos han comentado las organizaciones empresariales y vamos a intentar solucionarlas en el mayor breve plazo de tiempo posible. Según comentan los empresarios, las maniobras de aproximación se han cambiado hace escasos meses por cuestiones técnicas que al no ser nosotros técnicos en navegación aérea pues no sabemos definir exactamente, el caso es que ha sucedido así y la cuestión ahora es contactar con AENA a la mayor urgencia posible y buscar soluciones. Se ha hablado del asunto de la aproximación, de las maniobras de aproximación, de instrumentos necesarios para la navegación aérea, para acercar las aeronaves y facilitar los atletizajes y los despegues, se habló también de la ampliación de la pista del aeropuerto en definitiva de las grandes cuestiones que afectan al aeropuerto. En el asunto de la pista del aeropuerto es cierto que hace un año y medio aproximadamente hubo un acuerdo entre el Cabildo, los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé en el cual al parecer era factible la posibilidad de ampliar la pista hacia el mar previo estudio de impacto ambiental que tiene que llevar a cabo AENA efectivamente AENA tiene esa propuesta sobre la mesa, sabe que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y los resultados de ese estudio serán los que determinarán si la pista se amplía en ese sentido o hacia el norte que es la otra posibilidad. Lo que sí es absolutamente nuevo, novedoso, que no habíamos conocido hasta este momento son las cancelaciones El aeropuerto de Lanzarote es un aeropuerto absolutamente seguro, es un aeropuerto operativo, es un aeropuerto muy eficaz El aeropuerto de Lanzarote no tiene los problemas que tiene el aeropuerto de La Palma o el aeropuerto del norte de Tenerife, todo lo contrario, cuando se cancela un vuelo es una excepción, no es la norma Por tanto es un problema que ha surgido en las últimas semanas y habrá que solventar con las posibilidades que ofrecerá AENA en los próximos días Pero no estamos hablando de que el aeropuerto de Lanzarote sea un aeropuerto problemático, ni muchísimo menos Es más, considero gravísimo promocionar o publicitar que hay problemas en el aeropuerto de Lanzarote Esa es la peor campaña de promoción turística que se puede hacer para la isla Nos han dicho que por cuestiones técnicas ha habido que cambiar en los últimos tiempos las maniobras de aproximación al aeropuerto y que todo eso está en una especie de stand-by o estudio momentáneo hasta que se adopte una solución definitiva Por cierto, lo que sí nos han dicho de AENA, esas maniobras de aproximación están perfectamente legitimadas, por así decirlo por los organismos internacionales de navegación aérea y por todo tipo de departamentos técnicos AENA y las organizaciones internacionales de aviación civil y demás toman ese tipo de decisiones Yo antes de comentar este asunto preferiría hablar con una persona que entendiera, con un piloto por ejemplo o con alguien, o con un controlador aéreo a lo mejor No sé si será bueno hablar con un controlador aéreo ahora, pero en fin, que sepa del tema Yo calculo que la semana siguiente a esta, el senador Marcos Hernández y yo estaremos en Madrid hablando con el presidente de AENA Este próximo viernes ya contactaremos, el presidente de AENA conocía que hoy se celebraba esta reunión estaba muy interesado en saber que se iba a tratar, ahora hablaremos con él y ya próximamente a lo largo del día de hoy nos comentará, o a lo largo del día de mañana nos comentará alguna cosa que se la trasladaremos sobre la marcha a las organizaciones empresariales Lo que hemos planteado en primer lugar es que, vamos, muy agradecidos por la invitación felicitar la iniciativa, creo que es una iniciativa de todo el sector empresarial de la isla de Lanzarote que es ejemplificadora, de reunir a asociaciones empresariales que son diversas que en algunos casos han estado bastante distantes y que sin embargo estaban sentadas en una mesa para tratar algo que es trascendental y algo trascendental como es con lo que comemos y con las cosas de comer desde luego no se juega, este es un tema absolutamente trascendental el transporte, la energía, la sanidad o cualquier aspecto que tenga que ver con subsistir la isla de Lanzarote y nuestro compromiso ha sido, además de felicitarle, desde luego suscribir que el aeropuerto necesita actuaciones inmediatas, actuaciones urgentes hemos además puesto nuestra predisposición a suscribir ese documento que además esté consensuado que además esté de forma unitaria y trasladarlo a quien le corresponde en este caso es Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea y también a la Secretaría de Estado de Navegación Civil que es quienes deben efectuar cuanto antes no solo las inversiones que son desde luego necesarias que son absolutamente prioritarias sino aquellas actuaciones que no tienen tanto que ver con el dinero sino que tienen que ver con una nueva forma de aproximación que es la que está causando problemas en el aeropuerto de Lanzarote quiero resaltarles que en estos momentos todos los acuerdos que se han realizado en el Parlamento de Canarias independientemente del grupo político que los ha planteado tanto si los ha planteado Coalición Canaria como cualquiera del resto se han aprobado por unanimidad por unanimidad porque los parlamentarios, los ocho parlamentarios de Lanzarote se han actuado como de una forma unitaria con los temas que tienen que ver con el aeropuerto y desde luego una vez planteado por parte de los empresarios ese documento lo trasladaremos no solo a AENA directamente no solo a Navegación Aérea sino a través de la Cámara del Parlamento de Canarias Esta ha sido una buena iniciativa de todos los empresarios además hay que felicitar que han sido todas las organizaciones empresariales que hay en la isla la participación también de todos los representantes políticos de los distintos políticos ha sido también en la línea del consenso de tratar de ayudar y de tratar de buscar las soluciones yo creo que no solo para mejorar nuestro aeropuerto que nuestro aeropuerto es un aeropuerto seguro sino para mejorar la competitividad del aeropuerto hay algunas cuestiones como puede ser la modificación del BOR este sistema de aproximación o el que se establezca el ILS que es también un sistema que ayuda a los aeronaves a poder aterrizar o la ampliación de la pista que ya sería como a un corto plazo pero que son iniciativas que deben de tener un tratamiento urgente y de tener ya solución a mí me ha parecido una reunión bastante positiva porque muchas veces también los políticos para presentar nuestras iniciativas en las instituciones pues tenemos que tener el respaldo social y en esta ocasión pues hay respaldo social y además hay pues intención política de solucionar estos problemas y de conseguirlos así que yo espero que en breve tiempo todo esto se solucione Yo ya he presentado iniciativas en esta línea como por ejemplo lo de la ampliación de la pista que se aprobó por unanimidad presenté también para la puesta en funcionamiento del ILS me dijeron que por cuestiones técnicas pero también me han dicho que se puede solucionar que hay un sistema para tratar de solventar esas cuestiones técnicas incluso también pedí que se creara la comisaría de Arrecife evidentemente ahora en cuanto ya comience a reunirse la mesa del Senado que será ya la próxima semana pues voy a presentar iniciativas en la línea de lo que se ha acordado ahora en si se puede modificar el BOR insistir de nuevo con el ILS que se busque todas las modificaciones técnicas necesarias que lo permite y evidentemente también pues solicitando un impulso a la ampliación de la pista qué pasa, aquí se hablaba hoy que parece ser que si se está haciendo el impacto medioambiental si se está haciendo el impacto medioambiental si hay previsiones ya de presupuesto para cuándo podría haber una partida económica en fin, todas esas iniciativas en base a lo que hemos tratado hoy pues las presentaré en el Senado Gracias 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 Gracias